Quiero recibir a la directora del sistema de la televisión en Granma, periodista Susel Domínguez Serrano. Un aplauso para Susel en este cumpleaños. Felicidades. Y también, por supuesto, para Adelmi de las Mercedes. Un beso grandísimo para ti, mi amiga. Un aplauso para Adelmi, que es la directora, ha sido la directora por muchísimos años del área de programación, nuestra jefa directa y nos ha aportado muchísimo, además, de que es directora, conductora de muchos espacios y guionista. Quiero iniciar entonces con Susel para que nos cuente todo lo que ha estado ocurriendo para llegar a estos 29 años con una celebración tan colorida, con tantos amigos que están hoy celebrando junto a nosotros. Bueno, ante todo, la felicitación al colectivo, en especial al colectivo de Frecuencia 12, que siempre es el espacio ideal para celebrar cada aniversario de la CNC. Y a todo el colectivo del sistema de la televisión en Grama y, en especial, a los que estamos hoy en el canal provincial. Pero también a los fundadores, a los que ya no están, a los que vimos que se fueron a otra provincia, pero que son parte de la obra, de la fundación, de lo que somos hoy. Es decir, primero, ante todo eso, la felicitación. Luego, agradecer. Agradecer que todavía estemos al aire, que hagamos televisión para los públicos, que queramos todos los días nos empeñemos en estar más cerca de la gente, más cerca de su realidad, como dice nuestro eslogan. Y aunque no lleguemos a esa meta ideal, que las personas, que los públicos, que el televidente sepa que sí existe un colectivo acá que se empeña todos los días en poner lo mejor de sí para lograrlo, para llevar un producto audiovisual de calidad. Para su ser de manera particular, hoy es un día muy especial. Hoy también nació mi hijo, yo celebro doble, y por eso tengo una conexión infinita y muy linda con la televisión de Grama. Muchas gracias y te felicito una vez más, porque además has realizado un trabajo meritorio en estos años que has estado frente al sistema de la televisión de Grama. Ese como lo ha hecho a mí, que nos va quedando muy poco tiempo para ti. Sabemos que nos encanta conversar, pero quiero que nos des esa experiencia tuya y ese mensaje para el equipo y para nuestras audiencias. Bueno, solamente, Alain, estoy afectada, no puedo... No, no importa. Por el asma. Les ofrezco disculpas a la audiencia, pero la televisión ha sido, en lo personal y profesional, la madurez en Dayami de las Mercedes. He tenido la oportunidad de enseñar y aprender, y sobre todo de acompañar. Es lo principal. De acompañar a que otros crezcan, y crezcan siendo mejores personas. Eso te lo agradezco yo. Eso. En mi caso particular, te lo agradezco infinitamente. Y muchos, y muchos de los que estamos aquí. Y todos los que estamos aquí, le agradecemos esa savia y ese amor que le pones a todo lo que haces, y por eso es que estás siempre entre nosotros, aunque no estés allá al frente del departamento, pero te queremos como tal y como una amiga, sobre todo, porque somos todos amigos y una gran familia. Yo les agradezco. Vamos entonces a entregar este ramo. Se lo voy a entregar a su ser, pero a las dos. En nombre del colectivo. En nombre del colectivo. Pónganse del río, por favor. Gracias. Este ramo para las dos. Vamos a compartirlo, y es a nombre de Fernando Carreras Rodríguez, este amigo que también lo hace llegar, y que va a estar durante estos días en la Feria Arte para Mamá y la Feria de las Flores, compartiendo con nosotros, y ha venido, ha sido un amigo permanente en estos días de celebración. Felicitarlas a ambas por estos años de entrega a todos, pero todavía no nos vamos, porque recuerden que nos queda el concurso. Siéntese de nuevo, por favor. Muchas gracias, porque además ustedes tienen... Alain, decir que el estudio está lleno de trabajadores de la televisión. Está completo. No sé si se puede mostrar, Álvaro, por favor. Vamos a mostrar para que se vea que estamos... Que hoy ha sido algo diferente. Diferente totalmente. Esto está repleto. Vamos a tratar de hacer un paneo, aunque no se va a poder ver todo lo que tenemos, pero ahí lo estamos viendo. Es todo un equipo para celebrar junto a nosotros. Porque normalmente no sucede eso en nuestros estudios. No sucede eso. José no deja, no lo permite. No puede ser. Cada cual en su lugar. Y bueno, hoy, como estamos de fiesta, no podíamos dejar de, en los pocos minutos que nos quedan, dar el resultado del concurso. Decíamos que es porque se escogió el 9 de mayo como la fundación de la CNS Televisión Gran Mesa. Nosotros lo sabemos bien. Y también muchos, muchos, muchos televidentes. Yo tengo muchos nombres aquí y voy a mostrar. Me es difícil leerlos todos, pero vamos a hacerlo como siempre lo hacemos. Vamos a mostrar, vamos a regar aquí los nombres de modo aleatorio en esta cestica que nos ha acompañado en muchísimos concursos ya. Y por supuesto que ahora usted cierra los ojos, usted introduce la mano. ¡Qué compromiso! Y nos... Bueno, leemos tú mismo. Leemos tú mismo, leemos y dime quién es el ganador. Kevin Rosales Mendoza. Kevin Rosales Mendoza. Un aplauso para Kevin. Puede pasar a recoger el regalo. La respuesta del concurso de él. Por el natalicio de Celia Sánchez Manduley. Natalicio de Celia Sánchez Manduley, la heroína de la Sierra del Llano. 104 años de su natalicio hoy. Hoy 104 años. Exactamente. Pues entonces, Kevin, que pase a recoger su regalo. Ya no me queda tiempo para más. Felicitarlos una vez más. A todos. ¿Cómo, José? ¿Me están haciendo señas por acá? Por la dos, por la dos. ¿Qué me están diciendo? Bueno, por supuesto. Vamos a mostrarle en pantalla el queque. Ya me dicen que está listo para festejar todos juntos los 29 años de la televisión Gramense, siempre en tu realidad. A usted, muchísimas gracias por formar parte de la familia, pero también de este equipo que todos los días se entrega lo mejor para que usted así lo reciba. Muchas felicidades, muchas gracias y le esperamos mañana a la misma hora en el que sigue siendo el programa de la familia Gramense. Buenas tardes y felicidades. Buenas tardes. Buenas tardes.